¿Por qué elegir un inodoro ferrum? El inodoro, a lo largo de las décadas, ha demostrado ser una pieza fundamental para contribuir en el cuidado y la higiene de quienes habitan un ambiente. Hemos trabajado año tras año para que nuestros inodoros ofrezcan en cada proyecto un consumo eficiente en el ahorro de agua. La porcelana sanitaria es el material que utilizamos para fabricarlos y hacer una pieza perdurable y de calidad. ¿Sabías que contamos con inodoros en su versión sifónico y de arrastre? En nuestra web, brindamos diversos diseños para sumar en ambientes amplios y de pequeñas dimensiones. ¿Qué estás esperando para elegir el tuyo? Conoce más en www.ferrum.com Ferrum, respalda tus proyectos.